El sismo de este 7 de diciembre sorprendió al país con un intenso movimiento telúrico, inusual para la fecha, ya que siempre tiembla en septiembre. Sin embargo, en redes sociales se atribuye el sismo a la reciente aparición de un pez remo en Chiapas. El pasado 5 de diciembre en la región Ismocosta del municipio Tonalá de Chiapas, un grupo de pescadores de la Bahía de Paredón compartieron en redes sociales el hallazgo que hicieron. Capturaron un pez remo gigante. Los pescadores señalaron que para ellos será algo extraordinario, pues nunca habían visto esta especie de pez remo. Al llegar a tierra, los pescadores lo colgaron de un árbol para medirlo y tomarse fotos. Sin embargo, existe una leyenda alrededor del pez remo y es que se dice que cuando ésta aparece se prevé que ocurrirá un temblor, un terremoto o un tsunami. Se dice que la aparición del pez remo predice temblores o tsunamis porque estos peces viven a 200 mil metros de profundidad, por eso causa asombro su presencia en la superficie de los océanos. Según la creencia tradicional, si aparecen muchos peces remos, podría ser señal de un terremoto inminente, explica National Geographic. Los investigadores señalan que las razones por las que un pez remo deja las aguas profundas son porque son empujados por tormentas o corrientes fuertes, o a que están heridos o a punto de morir. Aunque su presencia en la superficie es considerada de mal augurio, el pez remo sí se ha relacionado con sismos y tsunamis. Por ejemplo, en 2019 hubo un sismo de 7.5 grados en Perú. Los usuarios atribuyeron el temblor a que días antes apareció un pez remo en las costas de la playa de Pura, en ese país.